Bueno gente linda, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Miren lo que es este efecto. Me encanta, me encanta. Creo que me despierto a mi parte maníaca. Bueno, que está siempre exacerbada, pero bueno, el bipolar le decían. Gente, les quiero mandar un beso a todos, como siempre, al encontrarme con ustedes es un placer. Hace rato que no subía un video. Este está muy, muy, muy copado. Van a ver que sí. Antes de empezar les quiero mandar un beso muy grande a Julio César Matos, un amigo que tengo en Cuba, que está estudiando medicina allá, en la isla. Cada día en internet, así que nos podemos comunicar. Julio, querido, te mando un beso grande. Y a la gente de la UDELAR, que yo, a los alumnos, los quiero muchísimo, a mi Montevideo y a mi Uruguay, queridos. A todos, a todos. Noelia me decía que no les mando saludos nunca, que no los quiero. ¿Pero qué dice esta piba? Está mal de la cabeza. Noelia, rescatate, querida. Bueno, les cuento. ¿Qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver una parte introductoria, y siempre la primera parte que la que se mete es la mejor, una primera parte introductoria de cavidad oral, que pertenece a todo el módulo de aparato digestivo del curso de espermología que estamos compartiendo en las clases, en las cátedras online. Es muy poquito lo que vamos a ver. En realidad no es poquito, pero vamos a ver, van a ver que está copado. Ustedes quédense, véanlo, que van a decir, wow, San Francisco, estaba bueno en serio. Nosotros en las cátedras online estamos editando tres cursos. Uno que es de introducción a la anatomía y anatomía pedagógica del aparato locomotor. Títulos largos. Los pedagogos ponen títulos largos siempre. Está muy copado porque explica aprender anatomía, cómo estudiarla, y vemos todo aparato locomotor, y hacemos hincapié en todo lo que es osteología de la cabeza, que es lo que tanto les cuesta. En un segundo curso, que es este, del cual se desprende esta clase, que es el de anatomía pedagógica, pero de esplagnología, avanzada, ¿por qué? Porque lo vemos con lujo de detalles. Ya vimos en el curso que estamos dictando ahora la parte de cardiocirculatoria central y periférica, la parte respiratoria, y ahora empezamos, esta es la primera clase del módulo de digestivo. Y el último curso que damos es el de neuroanatomía aplicada, muy, muy copado, incluso para gente avanzada que van a hacer neurología, están muy, muy copados los tres. Se van dando, ni bien termina, se vuelve a dar el siguiente. Introducción, termina y se vuelve a dar. Anatomía pedagógica, termina y se vuelve a dar. Generalmente coexisten el de introducción, el de anatomía, el de esplagnología. Y cada dos, tres meses vemos el de neuroanatomía. Están muy copados. Tienen, bueno, la pedagogía que uso siempre, tienen un apoyo de cuadernillos para que tengan material teórico. Así que está muy, muy lindo. Si les interesa, escriben acá, te las leonardocoscarelli, arroba gmail.com. De paso, pasamos el chivo. ¿Y saben qué les quiero pasar? Mi Instagram. Es con C chiquita, con C, no mayúscula, minúscula. Arroba Leonardo, guión bajo, Coscarelli. Me voy a poner arroba Silvia Azul, pero ya lo tenía la Silvia, así que no me quedó otra que ponerme este. Así que si quieren compartir parte de las cosas, las boludeces que hacemos a diario, ahí les espero. También ponemos un poco de ciencia, las fotos de Manuelito, fotos mías, peludeces. Así que nada, si quieren, síganme y yo los seguiré y estaremos ahí en comunidad. Bueno, haciendo los sociales, que ya los hicimos, vamos a empezar a hablar de anatomía pedagógica del aparato digestivo. Y vamos a hacer una primera introducción, lo voy a hacer en dos partes, A y B, para que no se nos haga un video muy extenso, donde vamos a ver la introducción a la cavidad oral. Está muy, muy copado. Y capaz que si después me copo, le subo todos los videos del módulo, que seguramente así va a ser. Bien, el aparato digestivo va a tener diferentes partes. Vamos a empezar con la boca, que es la primera porción del tubo digestivo, la puerta de entrada del tubo digestivo. De la boca pasamos a la faringe, que es un órgano común con la vía respiratoria y con la vía digestiva. Y después pasamos al esófago, es un tubo de 25 centímetros que recorre el cuello, el tórax y el abdomen, y luego se ensancha, se dilata en el estómago. El estómago va a triturar y los alimentos ingeridos y va a producir el quimo. Bueno, entonces lo veremos después cuando veamos cada parte. Hoy por hoy, la clase de hoy es boca, y es una parte introductoria de boca. Después se verá el resto. ¿Al estómago qué le sigue? Le sigue el intestino delgado. El intestino delgado tiene dos porciones. Una porción fija que está unida por una doble fase de coalescencia, la del carto al 3 y la 4 o fredet y tres respectivamente, que lo fijan a la pared posterior, al perilloneo paletal posterior, tanto al complejo, al duodeno, como a la cabeza y al cuerpo del páncreas. Esa es la porción fija. Y la porción móvil es el yeyuno hílion. O sea que el intestino delgado está formado por el duodeno y el yeyuno hílion. Lo que sigue al intestino delgado es el intestino grueso. El intestino grueso va a tener dos partes, el colon y el recto. ¡Epa! No se me emocionen. Uy, capaz que me caguen porque esto no se puede subir. Pasó muy rápido igual. Pasó muy rápido. Es una foto de un atrás, che, es ciencia. No me jodan, eh. No me jodan. Ya veo que me banean ahora como hacen siempre. Una vez subí unas fotos de unas mastoplastías de aumento. Ya hago cirugía plástica en la práctica profesional. En mi práctica médica. Y un día subí unas fotos que estaban copadas porque eran los antes y los después. Los subí con toda la inocencia y me bloquearon 15 días. Y yo quería seguir subiendo videos y quería quejarme y no sabía quién. Bueno, espero que no me bloqueen. Por favor, por favor. ¡Papo, por favor! Vieron ese de ¡Papo, por favor! Bueno, ya está. Si me bloquean, los veré en 15 días. El intestino, o en un mes, no sé, o cuánto me den. El intestino grueso tiene dos partes que son el colon y el recto. Está bueno, ustedes acostúmrense siempre a hacer un cuadro para organizar la información. Estos mapas cerebrales, mapas conceptuales, cuadros de Novak, llámenlo como quieran. Tienen que hacerlos siempre, hacerlos siempre para manejar la información. El colon tiene una primera porción que es un fondo de saco, que es el ciego. Un fondo de saco donde termina el colon, donde empieza y termina, entre comillas, que es el ciego. A lo que le sigue el colon ascendente. El límite entre el ciego y el colon ascendente es un plano horizontal que pase por la válvula del intestino delgado. ¿Pero por dónde? Por el borde inferior. O sea que esta válvula no se abre en el ciego, porque el ciego termina en el borde inferior de la válvula. La válvula se abre en el colon, mal llamada válvula iliosecal de Bowen, porque en realidad es iliocólica. Al colon ascendente le sigue el colon transverso y en el medio está el ángulo o flexura derecha o hepática del colon. Cuando el colon asciende, muy feliz, se da la cabeza contra el lóbulo derecho del hígado y se dobla hacia la izquierda. 40-80 centímetros el colon transverso y ahí está agarradito, muy agarrado al diafragma por el ligamento frenocólico izquierdo. Todo esto lo que son ligamentos, fascias, mesos, lo vamos a ver en la parte de peritoneo de este curso y se dobla hacia abajo como colon descendente, colon transverso, ángulo esplénico y el colon descendente. ¿Dónde termina el colon descendente? Pregunta de examen que nunca lo saben. El colon descendente termina a nivel de la cresta ilíaca. ¿Y qué es lo que le sigue? Y siempre se equivocan, el colon sigmoides. ¡No, mis amores, no! Al colon descendente no le sigue el colon sigmoides, le sigue el colon iliopélvico hasta que termina el colon y se continúa con el recto. ¿Dónde pasa eso? A nivel de la tercera vértebra sacra. El recto que mide más o menos 15 centímetros tiene una porción contenida en la cavidad pelviana que es el recto pelviano y una que atraviesa el periné que es el recto perineal o conducto anal. Ahí después de todo eso vamos a describir con lujo detalles. El colon sufre también las adherencias por fascias de coalescencia. Tenemos la fascia de coalescencia de cartol 1 que es la del colon ascendente del ciego y la del colon izquierdo que es la de cartol 2. Si ustedes se fijan la fascia de cartol 2 toma el colon descendente y una parte del colon iliopélvico. ¿Qué parte? La parte inicial hasta que viene el psoas. Esa parte está fija al hueso ilíaco a la fosa ilíaca interna por la fascia de coalescencia de cartol 2. ¿Sí pi? Entonces el colon iliopélvico se divide en dos partes. Una parte fija que es la porción ilíaca y una parte que tiene meso que es la porción pelviana. La porción pelviana es la que se llama colon sigmoides. El colon tiene lo que está en verde fijo y lo que no está en verde móvil porque va a tener meso el meso colon transverso y el meso sigma. Después el recto se va a comportar de una forma muy particular con el peritoneo ya que el tercio medio tiene meso el tercio superior tiene meso el tercio medio solamente tiene peritoneo en su cara anterior y el tercio inferior es extraperitoneal. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ya lo explicaremos cuando lleguemos ahí. Por ahora no. Y hay aquí todas las partes del tubo digestivo. En este módulo de esplagnología vamos a ver aparato digestivo y en este módulo vamos a ver cada una de estas cosas con lujo de detalles pero con lujo extremo de detalles. Habría que agregar acá las glándulas salivales y dos glándulas anexas que son el hígado y el páncreas que también las vamos a estudiar anatómicamente con lujo de detalles. Y empezamos ahora con la cavidad bucal o boca boca dulce boca me lave caña La boca es la primera porción del tubo digestivo que va a estar ubicada por debajo de las fosas nasales y por delante de la faringe de la orofaringe para ser más exactos de la cual se divide o se separa por el ismo de las fauces Después vamos a hacer una diferencia entre boca y cavidad oral pero eso va a ser más adelante Entonces es la primera porción del tubo digestivo está localizada por debajo de las fosas nasales y por delante de la faringe de la cual se separa por el ismo de las fauces Lo digo lo escribo lo dibujo y si puedo lo repito Es mi fórmula mi principio mi axioma pedagógico Lo digo lo escribo lo dibujo y si puedo lo repito Bien Acá vemos una cara una boca desde lateral izquierdo vista medial corte sagital plano sagital eso es anterior o ventral posterior o dorsal superior o craneal inferior o caudal y acá vemos la boca el continente de la boca es la lengua y acá está sin lengua deslenguada la boca va a tener un continente y un contenido dije el continente de la boca o el contenido de la boca es la lengua si dije el continente de la boca es la lengua está mal es el contenido de la lengua de la boca la lengua wow San Francisco hace mucho que no grabo un video che no me jodan ahí está la faringe ahí está la faringe con una parte superior que es la rinofaringe la parte media que es la orofaringe y la parte inferior que es la laringo faringe a ver numerillos para todos y todas uno labio superior dos es fácil mandíbula o maxilar tres seno es fenoidal hueco son dos asimétricos porque el tabique medio está siempre lateralizado se abre donde se acuerdan donde se abre la zona fenoidal lo vimos en el curso primero se abre en la techo de las fosas nasales o ático o meato superior pero mirá que eso sopló un carajo cuatro paladar blando velo de paladar cinco una pieza dentaria que es la número dieciséis las piezas dentarias tienen número por ejemplo esta es la 48 esta es la 16 eso también lo vamos a ver en cavidad oral vamos a ver los números de los dientes la anatomía dentaria que eso nunca le damos bola en las facultades de medicina seis el hueso cortaditos cortaditos el cuerpito de helioides este es la epiglotis el ligamento epiglótico siete paladar duro o maxilar porque es bien anterior maxilar el palatino estaría ahí ocho es palatino la porción horizontal del palatino y nueve algo te llueve es el axis o primera o segunda vértebra cervical este es el arco anterior del atlas y el axis acuérdense que las dos primeras arterias cervicales están a nivel de la boca boca dulce boca melado de caña continente de la cavidad oral cuáles son las paredes de la cavidad oral y acá venimos las paredes de la cavidad oral son un techo que es el paladar duro blando después el blando cae hacia atrás y pasa a ser pared posterior un piso que son las partes blandas del piso de la boca y acá le metemos también a la lengua el testudo incluye como parte del piso de la boca la lengua acá hablaríamos nosotros de la región gloso supraidea de blandín que describiera el rubier clásicamente la pared antrilateral bien anterior y lateral va a estar formada por las arcadas gingivodentarias que después vamos a explicar a qué nos referimos con arcadas gingivodentarias es el hueso de los dientes y la gingiva o encía hacia adentro y hacia afuera las partes blandas ay, le pegué al micrófono las partes blandas de la región labial en la parte anterior y de las regiones geniana y maceterina en la parte lateral a ver qué dice lateral las arcadas gingivodentarias con las partes blandas en la región geniana y maceterina y hacia anterior los labios la región labial labio superior y labio inferior y acá estaría el chiste de ya lo saben no lo voy a hacer me agarró tos el otro día me hizo un comentario en un video diciendo dasco lo misógeno que sos wow San Francisco wow San Francisco no soy misógeno para nada al contrario todo lo contrario pero como a veces la gente ve lo que quiere ver o busca mala leche en los chistes que no tienen mala leche yo todavía dije lila gay porque es un color que me encanta y porque no lo veo connotación sexual también me dieron porque decía lila gay que me la fumen yo no tengo mala intención y no tengo mala leche si no no hubiese hecho 500 videos por amor al cielo así que no busquen no busquen roña donde no la hay no hay mala leche si quieren ver mala leche hacen una colita y me la fuman no en serio no son ni chistes machistas yo no hago chistes machistas ahora en algún momento los hice y no soy misógeno para nada este pero bueno cada cual ve lo que quiere ver y así estamos ¿no? pero bueno está bien que que pongamos los puntos pero no no a mí si yo no hago nada región labial este de los labios y después tenemos ¿qué nos queda? los dos orificios el orificio posterior que está dentro del velo del paladar y es el mismo de las fauces y el orificio anterior que es la cavidad bucal bueno la pared posterior es el velo del paladar y los orificios son el posterior que está en el mismo de las fauces en el velo del paladar y la hendidura labial que es anterior entonces nosotros en esta primera clase en este primer encuentro en este primer video vamos a hablar de esto pero para poder entender esto tenemos que hacer una introducción ¿de qué? una introducción de algunos huesos tenemos que saber efenoides maxilar paratino mandibular y oides que no vamos a hablar de todos estos huesos porque estaríamos hablando de osteología solamente vamos a hacer algunas cositas de los efenoides y de algunos músculos también los supervióideos los masticadores y los músculos de la mímica entonces lo que vamos a ver en este primer encuentro nosotros es la mitad de la introducción la mitad de la introducción que le vamos a poner cavidad bucal A a la otra mitad le vamos a poner cavidad bucal B y a los que siga poniendo le voy a poner cavidad bucal C cavidad bucal D cavidad bucal E y así sucesivamente hasta que acabemos en la boca perdón con la boca fíjense como usar mal la preposición nos puede traer problemas este yo le meto onda para que no se aburran no sean guachos ay me asusté me come que diente es este este es el 22 y este este es el 43 y no les miento después vamos a ver como es eso esa flecha quedó perdida en el en el aire ahí no se animó músculos vamos a ver músculos que músculos vamos a ver los supraioideos que son un grupo de músculos que se encuentran por arriba del hueso yoides el hueso yoides no se si se acuerdan es ese hueso que está flotando entre músculos entre la laringe y la mandíbula ese es el hueso yoides los músculos que se encuentran para arriba de este se llaman supraioideos y están dispuestos en tres planos un plano más superior un plano medio y un plano inferior lo inferior es más superficial y lo superior es más profundo lo inferior es lo más superficial está formado por estos dos músculos que son el digástrico y el estilo huesoideo lo medio es el plano medio está formado por el músculo milo huesoideo y lo profundo es lo más alto lo más arriba está formado por el músculo genio huesoideo todos menos el digástrico terminan en huesoideo porque se van a insertar en el huesoides y como el digástrico tiene dos vientres se llama digástrico después vamos a ver los músculos masticadores que son cuatro y o cinco el temporal el macetero y los dos terigoideos el medial y el lateral los cuatro clásicos y como quinto podríamos llamar al vientre anterior del digástrico ahora cuando veamos que vamos a ver músculos masticadores vamos a entender por qué se le dice al digástrico el quinto masticador y después vamos a ver y después veremos algunos músculos faciales en especial el bucinador el auricular de los labios y aquellos músculos que vienen hacia el labio para formar las partes blandas de la región geniana y maceterina o sea que ahora vamos a ver esto vamos a empezar hablando de músculos supra cabideos y de músculos masticadores algo y en la clase en el video siguiente que sería cavidad oral B vamos a ver lo que nos queda de esto que estamos viendo acá de esta introducción la idea que yo tengo cuando preparo una clase un video o lo que fuere es que ustedes entiendan y para poder entender no tenemos que dejar agujeros de conocimiento entonces todo aquel conocimiento previo que no está bien asido que no está bien agarrado hay que grabarlo a fuego para que les quede bien, bien, bien clarito ¿sipi? bien este vamos a hablar de los músculos supra y videos no hice cuadro lo pueden hacer tranquilamente ustedes porque ya saben hacer un cuadro de doble entrada nombre del músculo inserción proximal inserción distal acción e innervación no es nada difícil lo pueden hacer tranquilamente solamente les traje las fotos del creo que son del Néter músculos supra y videos si visto desde la izquierda parece difícil pero no es nada difícil en el plano superficial tenemos el digástrico y el estilo oioideo la mnemotecnia es diga estilo mi general la mnemotecnia es diga estilo para el plano superficial mi para el plano medio y general para el plano profundo diga estilo digástrico y estilo oioideo mi miloideo y general genio oioideo entonces vamos a ver acá el plano superficial donde marcamos en color creo que era amarillo el músculo digástrico este es el digástrico izquierdo y este es el derecho acá está la línea media tiene dos vientres un vientre anterior que se continúa por un tendón intermedio y un vientre posterior el vientre anterior se va a insertar en una fosita que está bien anterior que es la fosa digástrica en la cara interna de la mandíbula y el vientre posterior lo va a hacer en la ranura digástrica o escotadura mastoidea según la TAI terminología anatómica internacional es escotadura mastoidea según la este anatomía clásica según la terminología anatómica clásica según la TAC es este la en la ranura digástrica CP yo trato de darles ahora hace algunos años y en los cursos que estamos compartiendo las dos nomenclaturas la clásica y la internacional porque en algunas facultades como en la mía usamos la clásica y porque después en las especialidades cuando ustedes avancen y dejen la anatomía y vayan a las especialidades todo se ve con la anatomía clásica y ahí tenemos problemas el otro músculo que tenemos es el estiloideo que se inserta en la pobis estiloides junto con el estilo faringio y el estilo gloso y baja ahí los referenciamos y baja al cuerpo helioides y cuando baja se divide en dos patitas que dejan pasar al tendón intermedio y a parte del vientre posterior del digástrico como que hay un músculo perforado y un músculo perforante el pasivo y el activo CP ¿cómo están inervados estos músculos? se pregunta siempre el digástrico tiene una doble inervación el vientre anterior está inervado por el nervio del miloioideo rama del nervio B3 o maxilar inferior o mandibular rama del trigémino y el digástrico tiene doble inervación los pares canales séptimo y noveno el séptimo que es el facial y el noveno que es el glosofaringio el trigémino es el quinto par craneal después tenemos el plano medio que está formado por el verdadero músculo que forma el piso de la boca que es el miloioideo el miloioideo se va a insertar aproximadamente en una cresta que está en la cara interna de la mandíbula que es la cresta miloioidea voy rápido ya lo sé pero estoy excitado y de ahí va a ir a unirse al del lado opuesto en el rafemilioideo 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 es una palabra en latín que significa costura fíjense como parece que se cose el izquierdo con el derecho y de ahí van al cuerpo del hueso hioides ¿si? nos faltaría el músculo que es el general el genioioideo pero para poder verlo tenemos lo que descoser el miloideo o verlo desde arriba estos músculos son los músculos infraioideos este es el externo tiroideo este es el tiroideo y este debe ser el externo creído y oideo y el homoioideo externo creído y oideo que está más graficado porque en realidad estos dos son profundos y estos dos son superficiales pero no importa y este que nos queda acá que no sé si lo pintamos si lo pintamos de rosita es el músculo iogloso uno de los dos músculos más grandes de la lengua el iogloso y el genio gloso son los dos músculos más grandes que tiene la lengua que eso lo veremos también en este curso cuando veamos lengua y veamos los músculos con inserciones con acción con todo ¿qué es esto? la mandíbula vista desde abajo los músculos que vimos plano superficial digástrico plano superficial el pasivito el estilo iogideo el tendón intermedio y la polea de refracción que lo ancla al cuerpo del iogides y acá marcamos en un marroncito el miloioideo con su rafeo costura y acá está el iogloso seguimos sin poder encontrar al genioioideo para poder encontrarlo damos vuelta y vemos desde arriba la mandíbula referenciamos lo digo lo escribo lo dibujo si puedo lo repito y acá vemos la mandíbula desde arriba vamos a repasar un poquito del hueso del hueso mandibular tenemos en la parte media la sínfisis mentoniana el cuerpo el goño no ángulo y la rama ascendente que termina en un proceso triangular anterior que es la apófisis coronoides y la apófisis condilar o cóndilo hacia atrás el orificio del conducto dentario o alveolar inferior donde se mete el nervio y la arteria alveolar inferior y la espina de spix llamada por la terminología anatómica internacional língula maxilar guau san francisco en la parte media hay cuatro bolitas de las cuales solamente se ven dos son la apófisis geni o espinas maxilares las dos superiores y las dos inferiores las inferiores insertan a este músculo que es el genio y oideo que reposa sobre el milo y oideo que es el que no faltaba este es el genio gloso perdón el lío gloso el genio gloso falta el lío gloso el líoides después el maxilar tiene esta la cresta miloidea por arriba una fosa que acá no está marcada pero que da cabida a la glándula sublingual que acá la vemos y por debajo de la cresta miloidea y hacia atrás otra fosa que tampoco está muy marcada pero que da cabida a la glándula submandibular que acá la vemos que tiene una prolongación hacia el piso de la boca esto que se ve acá es el conducto excretor de la glándula submandibular que es el conducto excretor de la glándula submandibular o conducto de Wharton y la glándula sublingual tiene muchísitos conductitos que no tienen no es uno solo que se abren en la carúncula lingual y que forman en conjunto el conducto de Ribinius este es el tronco posterior del nervio maxilar inferior rama del trigémino el SB3 este es el nervio lingual y este es el nervio alveolar inferior o dentario inferior con su arteria o a San Francisco ahí están las las glándulas marcadas marcamos el milioideo y en naranja el genioioideo y ahí vimos todos los músculos este de la auioide superioideos la función que tiene es la de deprimir es la de deprimir helioides y actuar en la delusión y en la afonación de la palabra milioideo genioioideo y nada más Sipi bueno ahora sí ahora sí quiero que veamos los músculos masticadores y lo vamos a ver con una precisión pero enamoradora va a ser la precisión con la que lo vamos a ver Sipi los músculos masticadores son cuatro y o cinco dijimos el temporal el macetero el terigioideo interno y el terigioideo externo terigioideo medial y terigioideo lateral entonces hacemos un cuadro de doble entrada donde ponemos músculos y sensación proximal e sensación distal y empezamos con el temporal el temporal es un músculo que se encuentra en la región temporal que es la región que se encuentra arriba del oído de la oreja este Hipócrates le asignó el nombre de región temporal porque es donde se marca el paso del tiempo que es la zona donde aparecen las primeras canas región temporal este músculo que es el músculo uno de los principales músculos masticadores se va a insertar en la este proximalmente en la fosa temporal la fosa temporal va a estar encontrada encontrándose en la parte lateral del cráneo entre parte del frontal puede que no en la mayor del efenoides lo va a hacer también en toda la escama del temporal y de ahí que es la inserción proximal también lo hace en su aponeurosis y de ahí va a descender principalmente al apófisis coronoides de la mandíbula entonces y me faltó la línea curva temporal inferior del parietal inserción uno línea curva temporal inferior del parietal dos cara externa de la escama del temporal o cara lateral tres a la mayor del efenoides y cuatro fascia temporal y de ahí a donde va al apófisis coronoides esto es lo clásico que si quiere decir el temporal de la coronoides se lo puedo llegar a aceptar ahora acá está con un poco más de detalles si afinamos un poquito más con los detalles decimos que algunos pequeños haces accesorios del músculo temporal se quedan en la arcada cigomática pero la mayoría el noventa y pico por ciento pasan por dentro de la arcada cigomática y van a la coronoides sipi algunos haces chiquititos se quedan en la arcada cigomática pero no me digan que todo el temporal va a la arcada cigomática como me han dicho porque si no ¿cómo masticamos? no podemos masticar si o si tiene que ir a la coronoides y la fascia temporal o apófisis temporal es una doble hoja doble hoja que se inserta en la línea curva temporal superior del parietal y que es así y va a bajar a la arcada cigomática con dos hojas lo digo lo escribo lo dibujo si no lo dibujamos nos queda en el aire acá vemos el músculo temporal acá lo vemos que viene a coronoides y pasa por dentro de la arcada cigomática si va a tener fibras verticales fibras oblicuas y fibras horizontales y va a ir a la arcada a la posis coronoides fibras verticales fibras oblicuas y fibras horizontales ¿no será muy fino tanta vuelta? no ya van a ver que no porque las fibras horizontales tienen una función especial el temporal sube y baja pistonea ese pistoneo hace que raspe sobre el malar para que no raspe ahí tenemos la grasa retromalar y una bolsa acerosa que lubrica el ascenso y descenso del músculo temporal de ese pistoneo como le digo yo temporal que es la bolsa acerosa retromalar con la grasa acerosa la grasa adiposa retromalar tenía nombre que me parece que era de Green Felipe Ironet después lo buscan si quieren los nombres pero ya los epónimos no se usan ahí está miren ven que no les miento tanto les miento pero no tanto ahí les miento un poquito y vemos la aponosis temporal que viene bajando como una doble hoja esta versión de PowerPoint los bordes los pone difuminados pero fíjense que viene una y ahí atrás viene la otra miren ahí viene una y ahí viene la otra y termina en la arcada cigomática en esta foto estas fotos son del sobota se ve perfectamente se ve perfectamente la doble hoja separada por un tejido celular de la aponosis del temporal que termina la arcada cigomática y el otro músculo que vamos a ver ahora y creo que ya si vamos a terminar con este encuentrecito de hoy y atacamos en un ratito es el macetero el macetero viene de maceter que quiere decir masticar es un músculo masticador por excelencia se va a insertar en la arcada cigomática en la arcada cigomática y de ahí va a ir al goño al ángulo del lado de afuera principalmente tenemos que decir eso si queremos hilar un poco más fino si queremos hilar un poco más fino vamos a decir que el músculo más anterior tiene tres ases una superficial una medio y una profundo el as superficial se va a insertar en los tres cuartos anteriores de la arcada cigomática y las filas se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia atrás hacia el goño el as medio se inserta en toda la arcada cigomática y descienden verticalmente hacia el goño y el as profundo se inserta en toda la arcada cigomática y corre oblicuo casi transversal hacia anterior para insertarse y escuchen bien en la apófisis coronoides esto no se dice habitualmente eso no se dice habitualmente entonces de la arcada cigomática con tres ases uno superficial que ocupa los tres cuartos anteriores y se dirige hacia abajo y hacia atrás uno medio que se inserta en toda la arcada cigomática desciende verticalmente y uno profundo que se inserta en toda la arcada cigomática y va a ir a la apófisis coronoides pero guarda el moco que no pase como con el temporal con el no me digan que temporal va a la arcada cigomática no el temporal va a la apófisis coronoides unos pequeños ases van a la arcada cigomática y acá pasa lo mismo el macetero va al goño al ángulo del lado de afuera unos pequeños ases que son los profundos chiquitos van a la apófisis coronoides y tienen una función importante que vamos a ver después y después pasaríamos a ver acá lo vemos al macetero y los son están cubiertos por la expansión extraparotida de la parótida que sale de la celda el conjunto de esténon que perfora al bucinador y acá vemos el as superficial que se inserta en los tres cuartos anteriores y se dirige hacia abajo y hacia atrás el as medio que se inserta en toda la arcada cigomática se dirige verticalmente hacia abajo y no podemos ver en esta foto del sobota el as profundo que va a la cronoides pero yo después se los dibujé y lo vamos a ver en el video que viene y pasamos por último a los terigoideos al terigoideo externo y al terigoideo interno el terigoideo externo va a tener dos haces de inserción proximal un fascículo esfenoidal que se va a insertar en la cara lateral o externa del ala externa de la apófisis terigoides perdón en el ala mayor del apófisis terigoides mala mía ala mayor del apófisis terigoides y un fascículo terigoideo que se inserta este sí en tres lugares en la cara externa del ala externa de la terigoides en la apófisis piramidal del palatino y en la tuberosidad del maxilar miren para que vean que no leo el powerpoint lo digo antes que aparezca y de ahí a donde va al cuello del cóndilo ¿sí? ¿cuál es el principio pedagógico mío? lo digo lo escribo lo dibujo y si puedo lo repito si yo dejase esto acá si yo dejase esto acá no nos sirve no es un aprendizaje significativo porque no se entiende o sea que vamos a desarrollar esta inserción proximal para que ustedes la puedan entender perfectamente y para tal fin para tal fin tenemos que ver un poquito la base de cráneo vamos a describir todos los elementos importantes que podemos ver en esta base de cráneo no se asusten no es difícil no se asusten no es difícil van a ver que lo vamos a seguir construyendo a poquito y se va a entender perfecto bueno hasta acá llegamos porque está la comida me voy a comer y en un rato les hago el otro video donde terminamos de descular los músculos masticadores les mando un beso grande que felicidad que me da estar acá de vuelta nada nos vemos un ratito un beso grande vamos a arrancar la parte B con esta imagen bueno un besote chao amores gracias